El saludo de las pandillas en El Salvador aumenta de manera cada vez más alarmante. Se emitió una alerta para sus ciudadanos que estén visitando a El Salvador. El aviso del Departamento de Estado recomienda moverse en grupos, ejercitarse solo en lugares cerrados y no salir de noche. El saludo de las pandillas en El Salvador. El saludo de las pandillas en El Salvador. Antes de yo estar en el proyecto me dedicaba a fumar, a robar, a hacer cosas que no eran de bien, solo tenía pensamientos de mal, me dedicaba a andar en la calle, me juntaban con amistades que no eran apropiadas. Trabajemos por la paz es un proyecto que surge de una iniciativa de empresarios cristianos salvadoreños. Tiene como objetivo crear espacios de inserción social y laboral, generando oportunidades a jóvenes que se encuentran inmersos en una vida de violencia y que desean salirse de ese mundo y que no les es posible por falta de oportunidades en la sociedad. Era mal educado, mi vocabulario era bastante fuerte, no sabía, no pensaba en las cosas buenas, solo pensaba en fumar, en andar en la calle. A la fecha tenemos 550 jóvenes reinsertados en la sociedad y más de 50 actualmente en proceso de recuperación y reinserción. Y la finalidad es que estos números se multipliquen rápidamente. Ya no sé qué hubiera pasado de mi vida si no hubiera estado en el proyecto de Trabajemos por la Paz, anduviera más perdido en el mundo quizá, no supiera nada de Dios, mi vida estuviera realmente perdida en el mundo. Y estamos agradecidos con ellos, porque tienen corazón ellos, no piensan solo para ellos, sino que piensan el bienestar de todos los jóvenes, en verdad. Y creemos que Dios puede transformar a esta juventud. Creemos que esta juventud Dios puede tomarla para así comenzar una transformación en nuestro país, el Salvador, que lo amamos. Gracias por ver el video.